Lo que comenzó como una rutina normal al interior del penal Colina 1, terminó de la peor manera para el ex futbolista Francisco Huayquipán. Al interior de estos sacos de cemento, 38 celulares y decenas de dosis de cocaína y pasta base, tenían como destino el sector donde se encuentra recluido su hijo. Producto del hallazgo, el toque de la legua ahora enfrentaba a la justicia por el delito de tráfico de drogas, hecho que lo llevó a estar detenido por casi un mes, pero que luego de la apelación de su abogado lograron el arresto domiciliario total y posteriormente el arresto nocturno. Haciéndole entender que era necesario que mi representado en el transcurso del día pudiera efectuar labores lucrativas, laborales que le dieran un sustento mínimo, es que se logró sustituir este arresto domiciliario total en principio por un arresto domiciliario nocturno. Todo en orden hasta la madrugada del 18 de enero. Carabineros de la quincuagésima comisaría de San Joaquín llegó hasta el frontis de su casa, pero no obtuvo respuesta de parte del deportista. Es por eso que al regresar a la unidad, los funcionarios notificaron al juzgado de garantía de colina de la situación. Durante la fiscalización realizada en las fechas y horarios que más abajo se detallan, el imputado no atendió a carabineros. Hecho que fue criticado por la defensa, quienes aseguran que el ex delantero escuchó a los funcionarios, pero al momento de salir ya se habían retirado. En definitiva los funcionarios tocaron la bocina a las dos y tanto de la mañana, prácticamente a las tres, que fue el caso de Don Francisco, y resulta que no alcanza a salir. Esta sería la primera falta cometida por Huayquipán desde que fue formalizado en septiembre del año pasado. Pero su enfrentamiento con la justicia viene desde junio de 2016, cuando su hijo fue detenido por el asesinato de Leopoldo Sores en Maipú. Donde un tipo de quiseado lo mató por la espalda, más encima le tiró un balazo. Él se iba ahora el 24 a jugar a China por dos años con un contrato firmado, imagínense. Problemas que terminaron con el Toki detenido dos años más tarde, producto del ingreso de drogas al módulo de su hijo. Y ahora con la denuncia de no atender a carabineros. Pero ¿qué complicaciones podría traer para él? Podría ser formalizada por el delito de sacato, que significa al final desobedecer la orden de un tribunal, que en este caso es señor en la noche que es en su casa. O puede ser que o el Ministerio Público o el querellante, si es que existe en este caso, puedan solicitar, se fije una audiencia de discusión de medidas cautelares para pedir el endurecimiento de él. Por ahora esta ha sido la única falta que habría cometido Francisco. Mientras sigue la investigación por el delito de tráfico de drogas, donde su defensa descarta la participación. De hecho los sacos de cemento que él compró son de diferente marca, las boletas están incorporadas en la fiscalía y los sacos de hecho fueron revisados y los que compró don Francisco no tenían absolutamente nada. Por ahora el toque de la legua seguirá con su panadería cercana a su casa, mientras espera el desenlace de su proceso legal, ese que lo tiene fuera de las canchas donde brilló por años, pero que cambió producto de los líos judiciales.